Para el gobierno de Morelia es una prioridad ofrecer una formación académica de calidad a los niños y niñas, señaló Salvador Abud, presidente municipal, durante la entrega de útiles escolares y mobiliario escolar a 111 escuelas del municipio, que se efectúa en el auditorio municipal Dr. Servando Chávez Hernández. El alcalde aseguró que la buena formación de los niños en las escuelas del municipio es la única garantía de plantear un futuro en términos de progreso y bienestar social. Por ello, es fundamental dotarles de las herramientas necesarias que permitan tanto el pleno desarrollo de su personalidad humana como el sentido de su dignidad, dijo Salvador Abud. En este sentido, el Edil expresó que sí se anhela un mejor futuro para la sociedad. Para el Estado y para el país es necesario voltear a los niños y trabajar para que tengan una mejor educación, más útiles, uniformes, buenos maestros, así como técnicas de educación. Asimismo, refirió que su gobierno continuará fomentando esta política pública, ya que la entrega de los materiales escolares que se realizó a 14,679 niñas y niños de escuelas del área rural y conurbada del municipio es un necesario aliciente para que no abandonen sus estudios. Por ello, Abud Mirabend señaló que el Ayuntamiento de Morelia ha sumado voluntades para hacer de la educación un bien público y evitar la deserción escolar, además de ser un gobierno local incluyente y aliado a los sectores vulnerables.